de la semana. Seguimos, seguimos en las warmies del barrio, gracias a todos quienes se han inscrito con nosotros, voy a recopilar todos los nombres para el día de mañana regalar ese libro porque hoy es el día del ajedrez, ¿No? Aquí te tengo los gatitos, mi Sofi. Quienes me escriben al celular y quienes también nos nos llaman y aquí el Javi está apuntando los nombres para que todos los pongamos en una lista y podamos hacer el sorteo. Mi querida Denny, gracias por estar hoy con nosotros y bueno, yo sé que lo que tienes que contarnos son esas historias que no nos gusta contar, pero que es necesario pues que que la ciudadanía pues pueda tener conocimiento de lo que ocurra. Así es, hola Sofía, Lamparito, hola a todas las warmies que se conectan a esta hora y a la hermosa audiencia de Radio Pichincha, pues si ayer hicimos ya un recorrido en las warmies también a la parroquia de San Antonio, hicimos un acercamiento a las necesidades de esas voces que no solo emergen durante el paro, sino también en el contexto de una situación bastante complicada lamentablemente para la mayoría de ecuatorianos, eso no lo digo yo, sino son las propias cifras que ha publicado el INEC y en ese sentido está la familia de Eduardo Íñiguez, quien fue asesinado durante el contexto de las movilizaciones en la parroquia de San Antonio, hay una versión que ha podido conocerse por parte del gobierno, sin embargo, en eso no voy a hacer énfasis, si bien se conoce que a los militares han calificado como una emboscada y que han hablado de una banda criminal supuestamente llamada Los Picachos, incluso allí que los moradores dicen nunca haber escuchado ni tener conocimiento sobre este tema. Y luego 18 días de movilizaciones, Sofía Amparito, los moradores de la parroquia de San Antonio al norte de Quito siguen temerosos y esto es algo que también preocupaba y lo escuchábamos ayer, particularmente porque el asesinato de Eduardo Íñiguez hace que deje solo a su esposa y a sus dos hijos y este hecho fue denunciado por parte de las organizaciones de derechos humanos que han venido señalando sobre las vulneraciones que existieron durante el paro nacional, incluso la Alianza por los Derechos Humanos ha publicado ya un informe que levanta las vulneraciones cometidas durante el paro y que han sido corroboradas incluso por los propios profesionales. En ese sentido, el informe publicado también por la Fundación Regional de Asesoría de Derechos Humanos, INRED, lo hemos también contado y comentado ya aquí en este espacio de las Guarmis, ha dicho lo siguiente, ¿qué se encontró? Esto es según los levantamientos que ha hecho INRED, un solo disparo por arma de fuego, el cual ingresa en la región clavicular derecha y sale por la región escapular izquierda hacia la parte posterior de la espalda y asimismo concluye que el fallecimiento de Íñiguez. Yo traigo a colación esto, Sofi y Amparito, además, yo pongo aquí la pregunta también, ¿quién era Eduardo Íñiguez? Porque como bien lo has dicho también, Sofi, incluso en algunas ocasiones hablamos de números. Así es, pero son personas. A veces se reduce a números, ¿no? Siete muertos en el contexto del paro nacional, ¿quiénes son? Exacto, y Íñiguez, voy a usar exactamente las palabras de las que escuché, la que vamos a escuchar ya más adelante en el reportaje, Íñiguez era un padre responsable, dijo, dice su esposa, buen amigo, compañero, así dice su familia, y que dicen además, está profundamente agradecidos con los vecinos de San Antonio, que desde el momento que se enteraron del asesinato de su vecino, fueron donde la familia de Íñiguez, les ayudaron con comida, con apoyo, y además que están pendientes de esta familia, que quedan prácticamente dos chicos, dos guaguitos de la orfandad. Así que, además, algo que yo quería también resaltar aquí, en la historia de Íñiguez, es que él estaba desempleado desde la pandemia, tuvo trabajos esporádicos, él es parte de la cifra. Trabajaba en una empresa textil, ¿no? Exacto, tenía, según la esposa dice, que trabajaba esporádicamente, que tenía, o sea, que no pudo conseguir un trabajo fijo desde que inició la pandemia, y que finalmente, en los últimos días, como comenzó a tener un trabajo, y que por, bueno, por situaciones de la vida, y ya lo conocemos, fue asesinado. Escuchemos lo que lo que hemos preparado también desde terreno, y un agradecimiento profundo también a Johnny, Andrés, y a todos los chicos que salen a hacer estas historias, que también nos conmueve, y que, bueno, somos humanos, y que además eso nos moviliza. Exigen justicia. Los familiares de Eduardo Íñiguez, quien fue asesinado en el contexto del paro nacional, en la parroquia de San Antonio de Pichincha. El enfrentamiento entre militares y moradores se cobró la vida de este vecino. Mis hijos estaban jugando afuera, el mayor llegó a lavarse la cara, porque le ardía, estaba entrando, ese gas estaba entrando acá, le ardía la cara a él, entonces él entró, y creo que él, yo me entró, fueron minutos que yo me entré a bañar, porque íbamos a salir a comprar, iba a bañar, y yo creo que él vio eso en Facebook, lo que estaba en vivo, que estaban grabando aquí de San Antonio, y como el niño estaba así, que venía, dice, ¿qué está pasando?, y yo dijo, ya vengo, ya vengo, me dijo, lo único que me dijo, está bien. El gobierno indicó que en San Antonio operó una banda criminal denominada como Los Picachos, y que estaría relacionada con el narcotráfico. Los familiares de Íñiguez aseguran que su partida deja un vacío irreparable de una persona que sostenía su hogar y que dejen la orfandad a dos guaguas y a una parroquia desconcertada luego de su asesinato. Porque a mi hermano lo mataron, a mi hermano lo mataron, él no murió por alguna enfermedad o por algo, sino a mi hermano lo mataron. Es justicia, justicia, que se aclare todo, que no pueden dejar a mis sobrinos y a mi cuñada así como que no hubiera pasado nada, tienen que indignizarles. Ellos necesitan, son niños pequeños que dejan en la orfandad. El fuerte viento, el polvo, el ruido y el comercio que cobija San Antonio de Pichincha se ha pausado por unos días, luego de la partida del vecino Íñiguez. Sus habitantes, aún golpeados de tanto maltrato, asienten que el hambre, la falta de empleo y el abandono les obligó a salir a las calles. Aquí la gente salió impulsada por la necesidad, por el hambre, por la inseguridad misma que te comentaba, porque los jóvenes no tienen universidades, por la falta de un empleo. Eso fue lo que impulsó. Realmente aquí no hubo un financiamiento. La gente se conoce, la gente es del pueblo. La gente que salía eran vecinos, familia, primos, hermanos, hermanas, padres de familia, madres de familia. Gente, como te dije y tú lo pudiste ver, son gente que tiene trabajos informales, son vendedores, comerciantes. Entonces toda esa gente, ese componente que es San Antonio de Pichincha, fue el que salió a manifestarse. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas comunicó que cerca de 17 militares heridos de gravedad resultó dentro de los enfrentamientos. Tres camiones, un camión plataforma y una retroexcavadora también fueron destruidos, a lo que calificaron de una emboscada. Mientras, los habitantes y familiares de Íñiguez exigen justicia y reparación ante tan dolorosa pérdida. Como retomar, después de este relato, Denny, muchísimas gracias por traerlo para nuestra audiencia de Radio Pichincha. Porque hay que insistir en esto, seguimos hablando de que hay una familia que está desamparada en este momento, de que tienen necesidades. Hablábamos al inicio del programa, igual, de Bayron Guatatuka, que también falleció en este contexto del paro nacional. Y con una responsabilidad del Estado, porque así lo han determinado algunas organizaciones internacionales, aunque la justicia en Ecuador, y eso lo denuncian también quienes están llevando y abordando el caso, es bastante lenta, ¿no? No responde como quisieran los familiares que responda con las investigaciones, con las pericias, dentro de este proceso. Yo creo que, bueno, quienes tengan la posibilidad de hacerlo, de aportar a las familias, por lo menos deberían hacerlo, ¿no? Porque el presidente de la República donó su sueldo a la familia del militar fallecido, y qué bien que lo haya hecho, porque entendemos que también, pues, es una situación compleja, pero, pues, esta persona tenía un trabajo formal, tenía una seguridad social, que implica que su familia, de alguna forma, va a tener un sustento, ¿no? En los otros casos, no, se quedan absolutamente sin nada, sin su proveedor, sin la persona que lo respaldaba, sin quien lo sostenía, sobre todo por estos niños, ¿no? Que, qué doloroso es, tan pequeñitos, quedarse sin su padre. Así es, Sofi, Amparito, y quienes nos escuchan, es una, es una de las historias, ¿no? Porque, como bien lo dice Sofi, ya existe una reparación prácticamente a la familia del militar, que claramente aquí estamos hablando, lamentablemente, valga la redundancia, de ciudadanos de estratos prácticamente, ¿no? De poder reconocer o tener cierta cercanía al gobierno, y que se visibilice una muerte, que claramente es lamentable que también haya muerto un militar con mayores oportunidades y también privilegios, pero tenemos otras historias prácticamente silenciadas, y que además los familiares tienen temor. Eso es algo que también preocupa bastante, porque mucha gente en San Antonio, lo vimos también en Cuntungláhuac, también en San Miguel del Común, estaban muy temerosos de poder contar sus historias, sus versiones, y además exigen justicia, y que lo que bien también hemos comentado, nos revolcaba nuevamente a las memorias de octubre del paro en ese momento, en el 2019, que hasta el momento no existió un pronunciamiento, no existió reparación de ese aspecto. Así es, así es, y ya ni se habla, ya se ha olvidado estos nombres de estas familias, ojalá incluso de las mismas organizaciones sociales no se olviden estos nombres, porque claro, el Estado está en este juego de hacerse los locos, pero que tampoco las organizaciones sociales, que tampoco la ciudadanía, olvide los nombres de estas personas que en este momento quizá están requiriendo ayuda, ¿no? Esto es lo que está exigiendo la familia de Inés. Sí, justamente ayuda, está la esposa de señor Inés, no doy el nombre por un tema también de decisión de ella, de no querer compartir, obviamente su rostro sí, pero su nombre prefiere no decirlo, pero sí, por ejemplo, que tiene los dos guaguas, la narración de ella, por ejemplo, era claramente que en ese momento estaba con sus hijos, las bombas lacrimógenas y el gas estaban llegando ya a los hogares, al interior de las casas de San Antonio y que su esposo salió como a decir, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué? No era un protestante, no era un manifestante. Era una persona que salió simplemente a ver, a saber qué está ocurriendo en sus calles, por qué sus hijos están de pronto asfixiando dentro de su casa, exactamente. Y la verdad, Denny, Sofi, fue realmente espantoso lo que se vivió en San Antonio, yo pude tener la oportunidad de cubrir en esos momentos lo que pasaba en el paro y yo no vi ningún acto delictivo. Aquí en el programa pasamos imágenes cómo se habilitaron los corredores humanitarios, cómo vecinos se acercaban a dar alimentos a los manifestantes, si es que tenías que cargar gasolina, te dejaban pasar, médicos, todo, y la verdad, la persecución que sufrieron los manifestantes, desde el redondel de Maresa hasta el lugar en Caspigasí, donde fue dado de baja, fue espantoso. Las personas en sus casas salían, se veía claramente cómo de los helicópteros estaban los proyectiles de bombas lacrimógenas y del reportaje igual que se hizo aquí, pudimos escuchar las declaraciones de la sobrina de Eduardo, que en el reporte médico decía que tenía un impacto de un fusil en su pecho. Así es, y bueno, esto nadie te lo contó, tú lo viste, tú lo viviste ahí en este sector y pues ya hemos relatado a través de imágenes también cómo ocurrió esto, en muchos barrios hubo este amedrentamiento lanzando bombas lacrimógenas indiscriminadamente a las casas, a las ventanas de las viviendas, vidrios rotos de las casas, autos, tenés tú, nos trajiste fotos de San Miguel del Común, de que pasaron los policías y le rompieron los vidrios de los autos de la gente, de los comuneros de estas zonas, y también algo que a mí me llama mucho la atención, Deni, ya para finalizar, es que pues no estamos hablando de las comunidades indígenas que vinieron de otros sectores, sino estamos hablando de habitantes de estas zonas, ¿no? Porque había también este discurso en medio del racismo, en medio de la palabra violenta, diciendo que no vengan a Quito, no entren a Quito, y resulta que fue la gente que vive, que habita estos barrios populares, estos barrios que tienen muchas necesidades, los que salieron a manifestarse de una u otra forma, no eran las comunidades indígenas en esta zona, por ejemplo, sino eran los mismos habitantes que, como bien te relataron, eran vecinos, familias, eran gente que se conocía, que decidieron salir quizá con la intención de hacer una marchita, de hacer un plantón, y luego todo se fue también complicando, y luego este asedio que pues genera también la reacción de la ciudadanía. Así es, Sofía Amparito, y bueno, para ir concluyendo, la idea también es justamente eso, evidenciar y poder contextualizar por qué la gente se movilizó en estos puntos tan álgidos de la provincia particularmente, y la exigencia es de eso, ¿no? Desempleo, no acceso a la educación, también desigualdad profunda, y lo que más me ha conmovido también de todos estos sectores es la hermandad que existe en las parroquias, y que el diálogo que existe entre ellos es, no entendemos por qué nos criminalizan y por qué nos acusan de ser narcotraficantes o incluso parte de alguna banda delictiva que dicen no conocer o no estar ni siquiera al tanto, no es ni siquiera rumores que existen, porque normalmente en un barrio uno se comenta, existe esto, la otra situación. Obviamente hay inseguridad, que eso lamentablemente nos agobia a todos los ecuatorianos, pero eso sí dejan como la molestia, y lo que más les da la atención es de esto, cómo también categorizar a ciertos barrios por criminales. El único picacho que conocen es el del Boulevard de la 24 de mayo, dice. Y ya está vandalizado, además. Bueno, amigos, nos despedimos, le mandamos un abrazo muy fuerte a todos ustedes, mañana vuelven las Guarnis del barrio. Chao, chao. Chao, chao.